Procuraduría que la segunda parte sea un poco más calentadora y luminosa que la primera. La primera era un examen de conciencia, como ustedes han visto, pero un examen de conciencia para que los cristianos y los leyentes, cuando tenemos delante el espectáculo de un mundo descreído, de una apostasía de las masas tan aparatosa, en vez de achacar el mal al mundo en sí, quizá debemos achacar nuestra propia conciencia y actuación de creyentes. Es lo que dicen los obispos. Una vez hecho el examen de conciencia, de que hablamos a continuación, haremos una síntesis que nos conduzca hasta las puertas de la resurrección que vamos a estudiar el próximo mes, si no hay novedad. Antes, debo decir una vez más, que al agradecer la concurrencia tan numerosa, insistimos en que los que van a cenar avisen antes, porque hoy en la cocina había nervios, ya que había más de 20 personas que han cenado y no estaban anunciadas. Es para una cocina devastador, por lo tanto. Así que yo suplico, cada año hacemos la misma petición y no lo arreglamos, porque la gente cambia evidentemente, porque me figuro que muchos improvisan la venida a última hora. Por lo tanto, no está mal. Pero sí que se suplica a todos los que piensan cenar aquí, y que, por lo menos, por la mañana del mismo día que los días antes, vaya anunciándolo a quien de que la cocina no se encuentre en aprietos, y se lo agradecerán los de la cocina. Yo, por mi parte, no puedo más que agradecerles que estas cosas sucedan, pues en realidad, uno estaría mucho más triste si cuando se esperan 100 personas jurendo, y luego cuando se esperan 100 jurendo, 100 o 120. Se ve que los mismos, o los mismos alemanes, tienen gancho y saben decirlo. El ateísmo moderno tiene que ser para la religión, y particularmente para el cristianismo, en cuyo ámbito han surgido, en el ámbito de las religiones ha surgido el ateísmo moderno, tiene que ser motivo de un continuo examen de confianza. Es lo que hemos hecho. Si nos hemos quedado, me figuro con esta idea. No solamente en nosotros y en el mundo es enemigo de Dios lo que en nosotros no es divino, es decir, la sombra o la noche de nuestro comportamiento, sino que aún las religiones de la tierra, incluida la cristiana, pueden introducirse en el camino que nos lleva hacia Dios y ofrecernos desviaciones, tentaciones, como la serpiente, como ven la serpiente, era religiosa. Porque la serpiente hizo lo que tantas veces hacen las religiones, meterse en el camino entre Dios y el hombre, decirle al hombre, tú vas a Dios, quieres hacerlo en cinco minutos, ¿cómo? Y es lo que dicen las religiones, tú quieres decirle a Dios, pues vente acá que Dios te ha reído. Y eso crea así. No estamos en ninguna religión para parar el camino, sino para caminar mejor o más, para despedirnos de más cosas y saber que todo puede conducir a Dios menos la dependícula que se atraviesa en el camino que lleva hacia Dios. Pero el ateísmo, fíjense ahora que bien, y que bien dicho, porque si no más se acuerda, después de hecho el examen de conciencia, el ateísmo es una reacción crítica, y laudable, es acerente, es decir, que el ateísmo es laudable, eso está en mi tiempo. Es una reacción, el ateísmo de hoy, sobre todo, del cual estamos hablando, el que nos duele, el que padecemos, el que padecen sus hijos, sobre todo, los nietos, tantos, es una reacción crítica, y laudable, a una concepción equívoca, siente con qué pasos van diciendo. Una reacción que ha hecho a la mano. Claro, ustedes se dan cuenta, si viene aquí una religión, si se atraviesa en mis sentimientos, la religión, si se atraviesa en la religión, me para, y dice, tú qué vas de aquí, esa llega a Dios. Y yo me quedo, y me quedo satisfecho, ¿qué significa? Soy tonto. Si esa religión me está engañando, y si en cambio digo, ¡pum!, me ha engañado, me voy para abajo, salgo en ateísmo, pues por reacción contra un engano, aquí hay esperanza. Cuando el enfermo responde, hay esperanza. Cuando no responde, no hay esperanza. Tú te entregas en una religión, aunque sea la cristiana, que te ofreciera quietud y bienestar, y seguro de eternidad, te quedas ahí, y te quedas tranquilo, estás muerto. Menos mal que reacciones. Uno podría seguir adelante, que es lo que hay que hacer, es que uno, tú vas por aquí, ¿no? Así a Dios. Y una religión te dice, tú, quédate aquí, de Tarmista al Domingo, con que ayudes una vez al año, no tomas jamón en viernes, entonces estás al mar. Digo prácticas porque, se pueden decir otras cosas, pero ¿dónde procesamos los cristianos? Es las prácticas. Que el mundo está lleno de cristianos que practican, que no son cristianos, pero eso es lo que yo creo. Pues no, no, yendo a Misa y recibiendo sacramentos, no hay seguridad de vida eterna, no la hay. Lo que quieres hacer tú es atravesarte, cualquier cosa que está presente, tú la orada, y subes para arriba, hasta arriba. Esto es lo que hay que hacer. O si esto lo dejan pasar, pues caerse para abajo y caer en Ateísmo. Ese Ateísmo, por lo menos está lleno de esperanza, porque es una reacción laudable, y ahora, abre tu pie. Crítica y laudable a una concepción equívoca del Ser Divino, equívoca del Ser Divino, y a una deficiente realización de la fe en Dios, en la vida moral y social. Fíjense que bien pensables están las palabras. Ese Ateísmo que es una reacción, es decir, el mundo de hoy está en Ateísmo, en parte puede ser un Ateísmo reactivo contra una presentación del Ser Divino, una concepción equívoca del Ser Divino. O sea que tenemos en Dios contextos equivocados, pues también puede ser, y también pueden ofrecerlo las religiones. No el Cristianismo en sí, de eso, pero quizá en la predicación de algún predicador, sí podría ser, pero el Cristianismo no ofrece un contexto equivocado, equívoco, de Dios. Lo que pasa es que el Cristianismo en cuanto se ha confundido con religiones de la Tierra, de estas que se atraviesan, sí que entonces puede ofrecer una visión de Dios equivocada y de forma. Y aquí valdría, pero lo hace más adelante, esto es un estudio del credo, cuando empieza a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu nos dirá que hay que entender por Dios. Pero ya podríamos hacer un examen. Incluso en el contexto que tenemos de Dios, muchas veces somos ateos nosotros. Y si no, hagamos un solo minuto de silencio y no contestamos. Si ahora tuvieras que hubieras obligado a contestar ¿qué es Dios? ¿o quién es Dios? ¿Sabes contestar? ¿Estás seguro que no soltarías una herejía? ¿Quién es Dios? Y en inglés tienes un concepto equivocado, es peligrosísimo porque claro toparás con él. O alguien topará con él y dirá si lo que me dice mi Padre es Dios, yo me lo he de baja y tendré otra cosa. Un concepto equivocado de Dios prepercute en toda la vida. Por ejemplo, para no bajar la descripción que en inglés bueno, la descripción de Dios no la hay, pero en esta no hay nada. Una descripción de Dios antes de hacerlo para otro día pensemos en esto. El concepto que tenemos de que Dios es Creador. Yo creo en Dios Padre, Creador del Cielo y de la Tierra. ¿Qué es Creador? Hombre, que todo nació de él, lo hizo todo. ¿Ya está? Y una vez que Dios hizo la Creación, se retiró al Cielo Dios y la Creación va rodando por aquí. Que Dios es Creador significa que Dios es Creador y que al crear, queda en el interior de la Creación. La cual Creación sigue rodando, nosotros sigamos viviendo aquí, porque Dios está dentro de nosotros. Dios nos recrea constantemente. Dios que creó es a la vez el motor, la alegría y la vida de la Creación y Dios es tan Creador cuando crea, como cuando es Providencia, es decir, como cuando lleva adelante la Creación, como cuando al final recibe en su ser o la Creación, que se llama la salvación total. La salvación total habla el Papa en la última carta sobre la ecología. Dios, con sus datos abiertos, él, que lo echó todo a rodar, bueno, que puso a rodar toda la Creación y que el rodar de la Creación es el mismo, al final, el Omega nos acoge contra la Creación en sus brazos y la consuma, la lleva a la gloria definitiva. También esto es Creación. Dios es Creador cuando crea, cuando mantiene y cuando consuma las tres cosas. Es decir, que no se puede distinguir de decir, Dios que te creó, al final te espera con una tranca y cuenta uno por uno tus pecados y, claro, es Dios Cuece. Y también es Cuece Dios. Pero, no se puede presentar así. Eso significa que Dios creó, pero ya se retiró, antes, pero en la otra punta del tubo, como salga de otra vez, que parte por la otra. Si este Dios nos da un debate, también vayamos a otro examen de conciencia y Dios que nos crea, ahora actúa en lo relicto. Dios está presente y hay que venerarlo en el Templo, lo cual es Cielo. Y el día de Navidad, lo cual es Cielo. Y el domingo, lo cual es Cielo. Y Dios está presente y hay que venerarlo en la playa, esto lo sabemos los Sábios Cristianos. Y Dios está presente y hay que venerarlo en la calle, los Sábios Cristianos. Dios está presente y hay que venerarlo en las cortes, los Sábios Cristianos. Dios está presente y hay que venerarlo en la compra y en la venta, los Sábios Cristianos. Dios está presente y vive en los amigos y no ponemos tantas vidas cuando nos conviene. Dios no tiene zonas, Dios es todo, es la totalidad. Con Dios me encuentro en la misa y en la comida de mi casa, y si no me encuentro en la comida de mi casa con Dios, diré que me encuentro en la misa. Por eso esto decía, que si tienes problemas de comportamiento por ahí, por la ciudad, y vas a misa a ofrecer el servicio, primero has de reconciliarte con tu hermano de la ciudad, y después ofrecerás el sacrificio, y no al revés. Pues para que veamos que un concepto equívoco de Dios conduce al ateísmo. Pero se añade un trozo más con el cual quería terminar. Es una reacción crítica y laudable, el ateísmo a una concepción equívoca del Ser Divino, y a una deficiente realización de la fe en Dios en la vida moral y social. Bien. Ya supongamos que tenemos un concepto más o menos decente de Dios. Una vez que uno tiene el concepto de Dios, automáticamente esto baja a la vida del hombre, y se hace vida en el hombre. Y dicen los obispos, tenemos a veces un concepto equívoco de Dios, pero segundo, lo que tenemos muchas veces es una falsa proyección de la fe en Dios en la vida moral y social. Las dos palabras, es decir, ahora Dios está aquí, percibido por el Ministro, en mi orgullo, viajo en Dios, pero ya está dentro de mí, ese Dios repercute en mi vida moral y social. dos vertientes fundamentales. Y dicen los obispos que esta presencia de Dios en mí, que creo en Él, suponiendo que ya tengo un buen concepto de Él, repercute en dos vertientes. Es decir, que yo soy cristiano y creo en Dios, esto se traduce en mi vida social y en mi vida moral. Pero, cuando se repercute de una forma impropia o insuficiente en la vida moral y en la social, damos lugar a la vida. Y uno va a hacer un pequeño análisis, y luego sacamos las consecuencias un poco más hermosas. Cuando uno cree, esto se traduce automáticamente en un comportamiento moral, eso es evidente. Si tú crees en Dios, y Dios es creador, saca una consecuencia moral. Si Dios es creador de la creación, y yo creo en Dios, que es creador de la creación, ¿puedo yo maltratar la creación? Primera consecuencia, inmediato tiempo, y eso no lo hemos sabido hasta ahora, maltratamos la creación todo el mundo, los creyentes. Dios es creador. La creación es Dios que se va. Lo que haces a un pequeño de la creación, a un hombre, a una mariposa, lo haces a Dios. Tú maltratas una estrella, menos mal que no podemos. Maltratas una estrella, maltratas a Dios. Maltratas un río, maltratas a Dios. Lo que hagáis a mis pequeñas cosas de la creación, lo que haces a mí. Luego, creer en Dios, tiene una vertiente de comportamiento inmediato. Uno no puede creer en Dios, y comportarse como si Dios no existiera, o no fuera creer. Comportamiento. Fíjense ya lo que decimos, ¿ven? Creer en Dios no es un saber, también es un saber, pero inmediatamente repercute en la vida. El creyente no se comporta como los demás, aunque hace como los demás, se levanta, duerme, come, ríe, y se para como los demás. Pero no lo hace como los demás, porque pone presencia de Dios y responsabilidad y dimensión en todos los temas. Porque además, tiene un comportamiento social, y eso tampoco se ha explicado suficientemente. Muchas veces, el mundo está lleno de cristianos muy morales, es decir, muy cumplidores, y socialmente insoportables. No han copado ustedes con un cristiano de verdad, pero es verdad, sí. A los cinco minutos antes de escaparse, porque es insuficiente. Insuficiente. Se hace una visión completamente equivocada del cristianismo. Dios, ahora vendrá lo bonito para terminar, pero antes de decirlo, conoce que las cosas es trilientemente. Tú crees que Dios, que ha creado la creación para que sea la casa de todos, ya lo hemos dicho, y que esto lleva un comportamiento ya moral con la creación, quiere que en esta casa nos llevemos a mordiscos, o nos hagamos la vida difícil y lo imposible, que no se comporta socialmente de esta manera. Es decir, que ser cristiano también es un comportamiento social, y socialmente diferente. Por tanto, ser cristiano es, de alguna forma, un estilo de vida. Y eso es el enemigo, el estilo de vida. Pero en primer lugar, pues, inyectando una vida con estilo. Y ahora empezamos con lo bonito, porque resulta que es lo que ha sido en esta respuesta. Que uno tenga un estilo de ir a misa, que a lo mejor ni siquiera lo tenemos. No vas a ir a misa, no lo que sea, descalizado. O no vas a ir a misa, o no vas a ir a misa, no vas a ir a comprar un lugar con los hermanos negras, Sí, con Dios hay que tener un estilo. Creo que con lo social, con mi hermano, con la vida de cada chistema, igual. Igual. La vida es un estilo. Y un estilo significa, ¿usted sabe lo que? Un estilo significa que tú tienes una desgracia, incomprensión. No bofetadas que te han partido la casa. O te han partido la familia. Para los cristianos, un estilo. Decían los San Pablo que cuando se mueren, uno, los hay que lloran sin esperanza. Y los cristianos pueden llorar al muerto, pero no como los que no tienen esperanza. Es decir, hay un estilo de enfrentar la muerte que es cristiano. Sí, el muerto se muere igual. Pero yo que soy cristiano, lloro. Y también lloro igual que los demás. Pero sé que el muerto lo podría encontrar. Pero si a mí me enfrento con la muerte, ¿cómo es un estilo de vida? Ese estilo puede ser, por ejemplo, la consecuencia de la vida, la rectilineidad. Las cosas te van bien y crees en Dios. Empecen a ir mal y a la cuarta que va mal, se despuntan y ya no creen. Esto no es estilo de vida. Esto no es estilo de vida. Esto es de letra. Y hay gente que cree según el viento sol. Cuando la religión está de moda, todo el mundo cree. Ahora que está de moda no creer, aún los que creen dicen que no creen. La radio y la televisión están llenas de testimonios de gente bautizada que no creen. No es estilo de vida de nada. Como está de moda no creer, la gente no creen. Creer es un estilo de vida. Una forma concreta de ir por la vida. De una forma elegante de ir por la vida. Bueno, pues digamos. Que cuando uno cree en Dios, la fe tiene dos vertientes, moral y social, que se pueden juntar en lo que se titula una forma de ir. De tal manera que Cristo hablaba de esto, y ahí es que le da en el cristianismo. Así luzca vuestra luz ante los hombres, que viendo vuestras obras buenas, lo adivinan los padres de caer en el cielo. Ser cristiano es de alguna forma luminoso. Hablamos de gente que está en cristiana, que estorba o que cansa. La luz no cansa nunca. La luz alegra siempre. Y además da tisonomía a las cosas. Y ser cristiano es aquel estilo de vida, es ser luz. Cosa que tocas, que la iluminas. Ateísmo que tocas, que lo iluminas. Le señalas un camino de salud. Problema que tocas, que le das esperanza. Vida que tocas, que la haces rebotar hasta la vida eterna. Esfuerzo que tocas, que conduce por la cuerda hasta la vida. Es un estilo de vida. Me acuerdo que hace unos años, un todavía profesor protestante muy bueno, Jürgen Moltmann, escribió un libro, que ha aparecido en español, que se intitula un nuevo estilo de vida, justamente. Pero que él lo tituló al principio, con un título horrible en alemán, no sé por qué lo ponía. Pero que, el título es horrible. Pero lo que dice es mágico. El libro se intitulaba, Die Ersten Freiglassen der Schöpfung. Los primeros liberados de la creación. Son los primeros. La creación está todavía escribiendo, es decir, acaba de aparecer una creación, es muy joven, y está engendrando constantemente. Y sufre, espertores, porque está engendrando constantemente. Es decir, está echando a luz seres, todavía están encadenados dentro de ellas. Bueno, pues, los primeros que se liberan de la creación, y flotan en la alegría y en la esperanza, estos son los cristianos. Los primeros liberados de la creación. Es decir, es que lo decía. Y vamos por la vida. Viene una política adversa, nos sentimos aplastados. Viene una iglesia un poco torpe, como la que hemos vivido, nos sentimos aplastados o engañados. Viene una familia que no funciona como toca, y nos sentimos escandalizados. Es decir, lo decía. El cristiano sobre nada sobre estas cosas. Está colgado de Dios. Y lo que se lo diga por tanto es la libertad. Este mundo está muy mal. Pero no tengo fuerzas para liberarlo. Esto está lleno de tinieblas. Sí, tengo en el bolsillo dos malajos de estrellas, pero los puedo soltar cuando quiera. Es una inmensa desgracia. Sí, pero no tengo la esperanza para romper. Y claro. ¿Por qué los cristianos damos la impresión de estar tan apagados, tan apocados y tan acabados? Y la damos. La damos. Y la gente se va a abrir. Claro, aquí no hay nada que chupar ya. La gente en el fondo es egoísta, ¿verdad? Y se acercan al cristianismo y aquí no hay ningún caramelo de repartir. Y se va. Siento que eso repartimos maldiciones o trastazos. En cambio, una persona tiene estilo de vida, de paz y luz, y la gente no sabe cómo, pero atrae la luz. Atrae la luz. Bueno, pues yo quería terminar preparando ya la resurrección, la luz de la resurrección, que es pascual y primaveral y dominical. ¿Cómo debe ser un cristiano? El cristiano que está colgado de Dios, el creyente que está colgado de Dios, mirando hacia la tierra, proyecta luz, de forma que la gente te ve caminar y sabe a dónde caminas, y aprende a dónde hay que caminar. La gente te ve reír y sabe cómo se debe reír y aprende a reír. Y la gente te ve creer en Dios y ve que este Dios ilumina de tal manera tu vida que se decide a creer en Dios, porque se da cuenta de que Dios está salvando. Malo para nosotros, para mí, cuando es decir, Dios salva y lo he de decir. Eso es que yo soy opaco. Un cristiano no dice nada, y el vecino se entera de que Dios salva, porque ve a los cristianos salvándose. Vamos por la vida salvados, liberados, luminosos. Bueno, pues esta tarde, de esta lección un poco pesimista o responsabilizada que hemos, de la lectura de los obispos, yo creo que la consecuente que hay que sacar es la siguiente. El mundo ha caído del ateísmo, pero ha caído por culpa de los creyentes. Es decir, que los creyentes tenemos la carne. Aunque rehagamos nuestra fe de alguna forma, y hagamos de nuestra vida una lección, el mundo está salvado. ¿Se acuerdan ustedes de San Marcos? San Marcos es una gran entrevista muy corta, en corto de Escritura, que dice que cuando Cristo se bautizó en el Jordán, empezó en la vida pública, y la refiere por dos creyentes, justamente. Cristo predicaba y curaba enfermos. Y San Marcos hace catequesis. Y San Marcos hace catequesis. Estamos bautizados, estamos en el mundo ya, en nuestra vida. Pues donde hay un cristiano, allí se predica. Los cristianos tienen que predicar. Su vida, su estilo de vida, es un sermón. Donde hay un cristiano, allí se predica. Y seguro, y allí se cura. Hay un ateísmo que viene revuelto como el nuestro. Pero el cristiano entiende la mano, y el ateísmo se arregló. A lo mejor cuesta 50 años, pero sí. Cristo predicaba y curaba. Y entonces una envía, dice en realidad, son dos cosas que deben decirse en una sola. La presencia de Cristo es sermón y curación. Donde hay un cristiano, allí hay un sermón y curación. De aquí nuestro escrito. Este es el estilo de vida. Los cristianos muchas veces, realmente, predicamos, pero destrozando, desblozamos muchas veces. Y encima creamos enfermedades. O no. Y la gente que uno ve se va más enferma, lo acaba de ver dentro de la lección. Ves un cristiano y te vas enfermo. Mal cristiano. Ver un cristiano es irse ya curado, tocado por la curación. Terminemos pues con la idea de San Marcos sobre Cristo. Donde hay un cristiano, allí hay una palabra de vida y hay la curación de la vida. ¿Quieren que dialoguemos un poco? Nos vamos a dormir. La cena, como ha sido un poco tormentosa, ha sido largo. ¿Quieren que dediquemos cinco minutos a discusión? Con nosotros. La próxima lección es el 13 de marzo y suplico que los que van a cenar, llegamos. Muchas gracias.